TEMITIN MEI TEMITIN MEI TEMITIN MEI CACHORUUU VAMOS A HACER TEMITAS TOQUI VAMOS A Tijerita Tengo la pittita A ver si tiene que Che que esta Romelito NITINI TEMITIN MEI Son los mismos en el mismo viaje Y al final llega tu funeral Encerrado en un cajón con traje Prefiero dejar una huella en esta tierra Que traiga consecuencias positivas No es puro problema Aunque no creas, eso te llena Prima de la perdida, mis hermanos, dale, ve, dale Prima de la perdida, mis hermanos, dale Prima de la perdida, mis hermanos, dale